Con Melincaza, ¿qué nos puede decir acerca del partido de hoy con Uruguay? Fue un partido complicado, igual le va a dar mucha fricción, pero me lo hicimos ganar, creo que todos vieron que me lo hicimos ganar, pero no sé. Vimos que estaban sólidos en defensa la selección peruana. Creo que para ganar un torneo corto, lo importante es mantener el cero, y eso es lo que tratamos de hacer siempre, y es el cuello para adelante, vamos para adelante. ¿Qué pasó ahí con el delantero uruguayo? Ah, son cosas de fútbol, si no, no lo voy a dejar jugar, tengo que dejarlo de boca también. ¿Y ahora qué se ve en la pretemporada? Si nos vamos a chinchar en enero, una vez nos chequeamos de vacaciones, y ahí nos vamos a chinchar para allá, pero está bien para marcha.